Y antes de ir al vídeo principal os recomendamos que os hagáis miembros del canal por 9,99 euros al mes. ¿Qué beneficios tenéis? Pues muy sencillo. Si estáis tres meses de miembros os regalamos los cursos, más barato imposible. Podéis preguntarnos por cualquier cripto y os haremos un análisis que publicaremos para los miembros. Así que esta es una de las formas. La otra forma que tenemos, estamos en freem.tech donde publicamos primero los vídeos. Si tenéis dos case nuestras en freem.tech pues también tenéis derecho a recibir los cursos totalmente gratuitos. Con dos case de freem.tech recibís todos nuestros cursos de forma totalmente gratuita. Ya sabéis cómo funciona freem.tech. Podéis comprarlas, tener los cursos y luego cuando pasen unos días las podéis vender pero los cursos los tenéis durante un año para hacer lo que queráis. Así que son las dos formas de acceder de la forma más sencilla a nuestros cursos. Tres meses de miembros en el canal. Ya está. O sea que tres meses por 10 euros son 30 euros. Más barato imposible. O dos case de freem.tech. Y ahora sí, vamos al vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Nos acabamos de encontrar con la Digital Token Identifier Foundation que está en Londres, con lo cual es un sitio interesante. Está en Londres, Suiza, Washington y eso nos vale. Pues es una fundación, la casa de los identificadores de activos digitales. ¿Qué es un identificador de un activo? Pues es un código que le identifica universalmente. Pues existe que existe una fundación para los tokens digitales. Y no solo existe eso, sino que existe el ISO 2465, que es el identificador del token digital, TTI. O sea que también tenemos un código ISO, un ISO, un estándar. Esto está de puta madre. Es una fundación sin ánimo de lucro. Es una división de e-trading software que mantiene y emite estos DTI. Es una fuente, digamos, el Golden Source, una fuente única, la mejor fuente de estos referent data. El DTFI habilita identificadores únicos de tokens digitales basados en el nuevo estándar ISO 2465. Facilita la transparencia en los espacios activos digitales a través de la creación de conjuntos de datos de referencia. Te registras, accedes al DES, al espacio de servicio, tienes tu link privado, el tipo de token, rellenas la aplicación y ya está. Entonces a día de hoy, no sé si está por aquí, está así. Tiene 1763 activos digitales únicos, o sea, identificadores digitales únicos, 1580 tokens digitales auxiliares, 127 nativos y 100 grupos de trabajo. Vale, aquí vamos por aquí, la fundación. Aquí está la fundación. Es una división sin ánimo de lucro de software y trading. Seguramente se irá a más gente. Una firma de tecnología financiera con la misión de resolver problemas amplios en el mercado. Vale, la misión es proporcionar una fuente de datos para los identificadores únicos de tokens basados en este estándar. Y tiene un mandato que es una base sin ánimo de lucro. Incrementar la transparencia en el espacio de activos digital. Tenemos aquí la gobernanza. El comité de productos, la advisory, se estableció para discutir algo neutral, abierto, amigable y global con este estándar. Tiene 20 miembros, incluidos inversores institucionales, académicos, gestores de activos, los que proporcionan infraestructura. Aquí hay diferentes agendas y eventos. Aquí te puedes, este es el comité, el octubre del 93, para este estándar, los objetivos, la descripción, el soporte, bueno, está bien, los task force, o sea, los grupos de trabajo. Es un grupo, es un comité para crear grupos de trabajo para otras autoridades, para identificar sinergias en la asignación de los identificadores a los activos digitales. ¿Y por qué no traemos esto? Esto porque aquí hay, pues, esta fundación se ha, fijaos, se alinean y la ANA, que es la que da los ISINs, la Asociación de Agencias Nacionales de Numeración, se alinean en los estándares ISIN y token identificador de tokens digitales para los activos digitales. O sea, que hace como ocho meses, hace, perdón, hace como diez días, esta ANA, que es la que todo el mundo que trabaja en mercados financieros es la que se encarga de asignar códigos de numeración a todos los activos financieros del mundo, pues se ha asociado para fomentar estos identificadores de tokens digitales. Así que, un grupo de trabajo, digamos, ¿vale? Así que tenemos la ANA, que trabaja con el ISIN, con el ISO 6166, la Autoridad de Registro para los Números Identificadores de Valores Internacionales, los ISIN, y la Fundación de Tokers Digitales, ¿vale? Han creado un grupo de trabajo, una fase de grupo de trabajo, la siguiente fase de su grupo de trabajo, con un memorando de entendimiento. Permitirá la introducción gradual de los ISINs, de nuevos ISINs, para identificar criptoactivos y automatizar más sus datos, ¿vale? O sea, hay dos años de grupo de trabajo, de abril 21 hasta ahora, y tienen que la relación complementaria entre las normas ISO 6000, para asegurar la complementariedad de normas, la ISO 61066 y la ISO 2465. La agencia ANA ya emite un ISIN para activos financieros y lo han hecho durante 30 años, incluido un ISIN para unos tokens. La Fundación se creó en 2021 para emitir identificadores basados en el estándar ISO 2465. Se han emitido 1.700 DTI y introducir ISIN asignados por ANA, que se reconoce mediante el prefijo del ISIN XT. Pues XT. O sea, los tokens activos digitales van a tener ISINs empezando por XT. Está bueno. Está perfecto. Este es una chorrada de... Perdón, es una noticia cojonuda. Es decir, que ya tienes el estándar de activos financieros, se va a utilizar también para los tokens digitales. Esto es una noticia cojonuda. Los dos identificadores complementarios e interoperables con funciones diferentes, pero vinculados, trabajarán juntos para aportar más transparencia al mercado. Cuando el ISIN identifica el activo, lo que históricamente siempre ha sido el caso, seguirá siéndolo. El DTI identifica de forma única la implementación del token en una blockchain. O sea, que el ISIN nos vale para identificar el activo, el DTI para identificar el token en la blockchain. Está bien. Son datos complementarios. Esta integración reducirá la complejidad operativa y los cuentos de las industrias y proporcionará un vínculo clara-anteactivo y token digital. Pues ya está. La integridad reducirá la complejidad operacional, los costes de la industria y proporcionará un link-anteactivo y token digital. Bueno, pues esto es una noticia cojonuda. Así que, y aquí está el enlace. A ver si lo tenemos aquí. Vale. O sea que aquí está la noticia. Pues nada, se relacionan activos digitales y la numeración de los activos digitales con la numeración de los securities. Ya está. Esto cada día está más cerrado. Los impuestos, los identificadores, solo nos faltamos nosotros. Un abrazo y hasta siempre. Gracias. Gracias. Gracias.